¿Desde años se ha estado buscando una fórmula que permita alcanzar la felicidad? Es por esto, y a pesar de que la felicidad no se puede racionalizar, sino que se vive, que se descubrieron que existen tres importantes acciones que se pueden llevar a cabo todos los días, relacionadas con la filosofía budista y que hoy quiero compartir contigo para que puedas ponerlas en práctica. Son sencillas, pero a la vez son complejas. Sencillas porque se tratan de tres acciones que puedes llevar a cabo por separado o en conjunto. Lo complejo aquí es tener el hábito de seguir cada una de ellas sin volver a repetir tus viejas programaciones negativas. La primera de ellas es disfrutar. Que se relaciona con estar presente, vivir la emoción de cada instante, asumir la responsabilidad del momento, estar despierto y disponible para lo que suceda en tu entorno. Es darse cuenta de lo maravilloso que es estar vivo y tener la posibilidad de sentir tus emociones cualquiera que éstas sean. Es darse cuenta de que todo tu entorno está en constante cambio y si te distraes, puedes perderte el fantástico espectáculo que se manifiesta a tu alrededor a cada momento. Con ello, puedes descubrir muchas cosas de ti que no conocías. Puedes conectarte con tu ser interior al sentir el sol en la cara, sentir la brisa con gotitas de agua en la playa, disfrutar del frío en invierno y del calor en verano. En fin, es disfrutar cada instante como si fuera el último. Cuando disfrutes de verdad, vuelves a sentirte como un niño. Primero, asómbrate de ver cómo el mundo se manifiesta humildemente con toda su grandeza frente a tus ojos. La segunda acción es permitir. Que puedo asegurar que, por lo menos a mí, es lo más difícil que me ha tocado hacer en mi vida. Ya que permitir se relaciona con el apego y el apego es sufrimiento. Permitir es desapego puro. Permitir es dejar que la vida fluya. Permitir es que todo mantenga su perfecta armonía. Permitir es ser y dejar ser. Se relaciona con esperar lo mejor del universo. Permitir es saber cuándo intervenir y cuándo no. Permitir es la ausencia de sufrimiento por la decisión de los demás. Así como cada persona elige vivir su vida, debes comprender que todo pasa por algo. Si algo malo pasa, te puede importar, pero debes procurar que no te afecte emocionalmente. Y si lo hace, tratar de aprender de esa emoción. Cuando te enfrentas a una situación difícil, te preocupas, te pones irritable, te enfermas. Al final todo se va a solucionar, pero nada te va a devolver el tiempo que perdiste con esas emociones negativas. Es por ello que la próxima vez debes permitir y enfocarte en la solución del problema y en aprender lo que esa emoción particular quiere enseñarte sobre ti mismo. Permite al problema presentarse frente a ti como una lección. Busca la enseñanza a través de la emoción y tendrás una vida más feliz. Buda dijo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Finalmente, la tercera acción es agradecer y creo que es la mejor lección que puedes aprender. Yo lo practico a diario todas las mañanas, mentalmente doy gracias a Dios por todo, mentalmente doy gracias por todo lo que conforma mi vida. Agradecer cierra el ciclo de esta fórmula, agradecer es compasión por los demás y por ti mismo. Es recibir con humildad cualquier situación que se presente. Es darse cuenta que tu estado actual se generó por un estado pasado y que tu estado futuro dependerá de tu estado actual. Es por ello que debes dar gracias cada día por tener la oportunidad de superarte y aprender más de ti. Es una invitación para agradecer todo lo que te rodea, ya sean personas, posesiones, relaciones, situaciones y por sobre todo, agradecer la posibilidad de ser tú mismo y elegir tu destino. Así que resumiendo las tres acciones, podemos decir que vivir en estado presente, practicar el desapego y ver la vida con compasión son elementos esenciales para alcanzar el estado de felicidad plena que te llevará a construir una existencia llena de amor, armonía y prosperidad. Espero de corazón que estos consejos te acompañen desde ahora en tu proceso de crecimiento personal. Y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es... Pepe Cerecero.